Tigo Nicaragua te invita a participar en el Tigo Race Reto Extremo, la mejor carrera de obstáculos que se realizará este domingo 25 de abril en la Hacienda San Pedro. Organizada en alianza con atletas de Nicaragua con el objetivo de promover el deporte al aire libre que contribuya a fomentar hábitos saludables entre los nicaragüenses, Tigo Race Reto Extremo es una competencia de obstáculos que combinará resistencia con velocidad y fuerza en un circuito con vallas de altura. La actividad contará con dos categorías, femenino y masculino, donde los participantes deberán recorrer tres kilómetros más obstáculos y se desarrollará en la pista extrema Hacienda San Pedro, ubicada en el kilómetro 37 de la carretera San Marcos-La Concha. Para participar, los interesados solo deben hacer una recarga de 100 el día del evento a partir de las 7 de la mañana. El evento es para mayores de 16 años y personas con buena condición física. Además, se debe llevar ropa deportiva durante todo el evento. Los ganadores de los tres primeros lugares en ambas categorías recibirán premios de dinero en efectivo. Además, el evento será transmitido a través del Facebook de Tigo Nicaragua a partir de las 8 de la mañana para que todos puedan vivir esta emocionante aventura. Tigo Nicaragua constantemente está promoviendo eventos de calidad para la familia, que cumplan con todas las medidas de seguridad y prevención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.